¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí para dar inicio a esta segunda transmisión, la categoría Hornets. Ahora sí vamos dando inicio a este primer cuarto de esta categoría, Lobos Toluca recibiendo a Gamos en la categoría Hornets. Vamos a ver, parece que van a buscar el pase y no se la termina diciendo ahí a su corredor número 10 que es derribado de inmediato por el número 9. Nos dicen ahí que es balón de los Gamos, pero ya teníamos también un pañuelo en el terreno de juego, pese a eso nos dicen los oficiales, es balón del equipo visitante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué rico! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Bien! Segunda oportunidad, el equipo de Gamos viene de inmediato pasando. ¡Bien! 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 ...que no le va a permitir avanzar. Tercera oportunidad. Se la entrega ya al corredor, va por el costado derecho. Sigue moviendo las tierras y se va a escapar hasta las diagonales. ¡Dos, dos, tres! ¡Vamos! Abre el marcador número 9 del equipo visitante. Pone los primeros seis en el marcador. ¡Vamos! Vamos a ver el intento de punto extra. Entrega el balón al corredor, nos dicen los oficiales, no llega. Y el marcador, 6 a 0, lo gana la escuadra de ganos. Venimos con el kick up después de la anotación por parte de la escuadra de ganos. Ahora cierra, no dará el encuentro. ¡Listos, derecha, listos! ¡Izquierda! ¡Vámonos! ¡Buena patada por parte del equipo visitante! ¡Viene! ¡Viene el regreso por parte de los equipos especiales de Lobos! Termina dolido. Ya poco a poco se reincorpora este pequeño jugador número 10. Viene la primera oportunidad, 10 por avanzar para la escuadra de Lobos Toluca. Ingresa al número 62. Se apresura porque ya va a iniciar la jugada. Lo esperan los rivales. Inicia ahora sí y viene por el costado izquierdo, pero no le va a permitir el avance número 29 de los Gamos. ¡Viene la segunda oportunidad! ¡Tercera oportunidad! Seguimos viendo una gran actuación por parte de la defensiva de Gamos. 4 minutos 17 para finalizar el primer cuarto del encuentro viene cuarta oportunidad situación de despegue para la escuadra de Lobos un solo fielder, preguemos vamos a ver una patada por parte de los equipos especiales de Lobos mejor la recepción y el regreso por parte del equipo de ganador sigue avanzando y tenemos 2 2 vamos 6 más en el marcador para el equipo visitante 12 a 0 en acciones del primer cuarto del encuentro vamos a ir con el intento de punto extra viene la jugada y vamos a ver entran las diagonales el punto extra es bueno 13 a 0 el marcador mando un buen golpe de autoridad del equipo regamos en su visita ya voy aquí al campo de Lobos toluca en esa categoría y viene la patada que no logra quedarse el jugador de Lobos vamos a ver en regreso por parte de los equipos especiales se llega la defensiva de ganos y lo van a derribar molestia molestia es lo que se nota en el staff de cocheo de Lobos toluca y lo van a derribar primera oportunidad 10 por avanzar para Lobos para los equipos especiales para los equipos especiales tienen que lograr pasar esta gran defensiva que es la de ganos en el centro se adelantó el corredor número 10 se vuelve al que monte con el costado derecho pero ya le está llegando todo el equipo defensivo de ganos son a los silbatazos se frena la jugada dos minutos 15 de finalizar el primer cuarto del encuentro iniciamos con la tercera oportunidad volvemos al emparrillado volvemos a lo que nos interesa las acciones el centro un poquito alto lo recompone el coreback ya buscando por el centro y bueno alcanza a ganar algunas yardas después de que parecía se metían en problemas con el centro cuarta oportunidad situación de despeje vamos a ver 4 5 6 7 8 bien 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 13 13 12 13 13 13 14 15 13 15 29 15 15 Va a quedar ahí alrededor de dos o tres yarditas, vamos a ver qué nos dicen los oficiales de la marca del primero y diez, poco a poco se reintegra este jugador en el terreno de juego. En punto de las dos, vamos a ver, tercera oportunidad. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Incompleto! No logra conectar con el número 88, receptor que buscaba la trayectoria larga, no logra conectar con él. Tiene la oportunidad de irse de arrancar para los lobos, se la entrega, se reborra, se la queda el quarterback, pero reacciona muy bien el número 29 de los gamos y detiene, que tiene al quarterback número 6 de Lobos Toluca. ¡Incompleto! 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 Coastal Luke. Tiencer oportunidad no eres por avanzar. Con emoción de estar bien cargada hacia el costado izquierdo. El centro que es muy alto La toma el coreback Pero va a llegar de inmediato Si de por si están llegando Fácil y rápido los defensivos Digamos bueno con este tipo de Situaciones Pues lo aprovechan muchísimo más Cuarta oportunidad Situación de despeje para la escuadra de Lobos Toluca viene número 10 El centro que queda un poquito corto Lo alcanza a recomponer Viene la patada Ahí ya hay bola Vamos a verla Toma la sujeta El jugador de Gamos Con bastante peligro Bien en la primera oportunidad Ahora si después de este tema La primera oportunidad Tienes por avanzar Gamos al ataque Viene número 17 Entregando a su corredor Que consigue alrededor de 5 y alas Segunda oportunidad 5 por avanzar Vamos bien El número 12 Otra vez entregando al corredor Que busca por el centro En esta ocasión es detenido de inmediato Pero sigue corriendo el reloj de juego Por lo pronto tenemos la tercera oportunidad 2 por avanzar para Gamos Cerca de mover las caderas Entrega otra vez por el centro En esta jugada Que ya hemos visto Bastante en esta ofensiva Al equipo de Gamos Pasa y tenemos primero Y es para el equipo visitante Primera oportunidad Y es para avanzar Vamos Otra vez Se buscan ahí Con el acarreo Solicitaban un castigo Los coches de lobos No vemos ningún pañuelo En el terreno de juego Solicitaban que estaba agarrando De la máscara Termina dolido También el número 14 Y va a tener que entrar La asistencia médica Porque queda lesionado Un jugador de lobos Toluca Primera oportunidad 10 por avanzar Últimos 2 minutos 24 segundos De la primera mitad Va por el centro Sigue moviendo las piernas Sigue quitándose tacleos ¡Excelente! Y recortes Y se va a escapar Hasta las diagonales ¡Dos! ¡Dos! ¡Gamos! Número 9 Pone 6 más En el marcador Pero también tenemos Un jugador lesionado En el terreno de juego Nos vamos a aquel costado Porque esto ahoga también Las celebraciones No, sí, es horrible ¡Ahí! Venimos con el intento De punto extra Me encuentra los huecos Por el centro Y nos dimos Soluciones El bueno de irse a hacer El marcador ¡Venimos con el kick-off! Y ahí a nada Del castigo El equipo de Lodos Ya tocaron la pelota ¡Corre! ¡Corre! Ferencimiento ¡Dos! ¡Venza! Marlon Marlon ¡Venza! Marlon empieza el coche por parte de los oficiales un minuto cincuenta y siete sigue corriendo el reloj movimos pañuelos en la jugada segunda oportunidad cinco para avanzar para lobos ahí vimos el castigo va a ser en contra del equipo de casa si no nos equivocamos así es el equipo de lobos va para atrás segunda oportunidad nueve para avanzar después del castigo en contra de lobos el centro alto ya la alcanza a tomar el cuero de baile ya lo derriba número cincuenta y dos de esta manera finaliza el segundo cuarto del encuentro marca ahora el momento 20 puntos para gamos cero para lobos coluca regresamos a las acciones en el emparrillado ya contamos ahora sí con los rosters bien listos izquierda vamos a ver el regreso por parte del equipo de gamos es el número dos el jugador que se dispone a regresar el vagón que sigue moviendo las piernas y parece que se va a escapar hasta las diagonales todo vamos seis más esta vez a cargo de Iker Alejandro García jugador digamos que recién vamos iniciando este tercer cuarto del encuentro y ya tenemos seis puntitos más en el marcador número 12 a los controles Saúl Mejía vamos a ver que va a mandar entrega el balón allá a su corredor número 40 encuentra ahí nos dicen los oficiales no llega a las diagonales el punto extra no es bueno 26 a 0 el marcador por lo pronto regresamos aquí con el kickoff lo gana 26 a 0 26 a 0 lo gana la escuadra digamos Iker puso esta última anotación iniciando con el regreso a los equipos especiales número 88 realizar la patada Maximiliano González Fares es el encargado de reanudar las acciones listos derecha listos izquierda y vamos a ver problemas para el fielder de los lobos ya lo toma ahora si número 10 va a ser capturado tiene que llegar en una segunda instancia el mismo pateador Maximiliano para poder derribar a Iker Emiliano Hernández González número 10 número 10 de los lobos pero mira hay 10 para el equipo de lobos viene la individual coreback viene avanzando por el costado izquierdo ya escuchamos los silbatazos y es que ya era imposible escaparse de este número 52 Pablo que me ha hecho que se aferró de buena manera al coreback ya viene la segunda oportunidad donde se puede avanzar vamos a ver toma su tiempo la escuadra de lobos no va a conseguir gran cantidad de yardas este número 9 de los lobos César Emanuel pero regresamos a la tercera oportunidad 5 por avanzar vamos a ver que va a mandar el equipo de lobos prepara César a los controles prepara disparos digamos bien en la individual y le va a caer de inmediato logra ahí con un bloqueo el equipo de lobos a avanzar pero vamos a ver que va a quedar en la misma línea de golpeo recuerden dejar sus saludos sus comentarios para proyectarlos a lo largo de la transmisión viene la cuarta oportunidad y en la patada alcanza a salir es bola ya nos dicen los oficiales la toca el jugador la toca el jugador ya la toma de nuevo número 2 y hay que tener cuidado porque ya se las aplicó una vez y quiere venir por la segunda pero en esta ocasión le dicen que no Alejandro y ahí se va a quedar pero también escuchamos el botazo tenemos pañuelos en el emparrillado vamos a ver estamos ya proyectando los primeros saludos los comentarios que tenemos recuerden dejen sus saludos sus comentarios para proyectarlos a lo largo de la transmisión y en estos momentos también se desconfiguró el reloj de juego aquí está aquí está gracias le pegaron al pateador y le dan primero y diez al equipo de lobos vamos a ver César a los controles viene también en su lado el número 2 viene la segunda oportunidad nueve para avanzar para el equipo de los lobos primera oportunidad diez por avanzar para lobos aquí ya también con la noticia ya tenemos el rostro de ganas de la categoría que nos hicieron el verdadísimo favor de otorgarnoslo ya segunda oportunidad largo yardaje para avanzar para el equipo de lobos se entrega el balón viene el corredor por el centro y vamos a ver que ya está siendo capturado llegan al tacleo número 8 José María ahí lo vimos claro en el tacleo número 28 que va ganando la escuadra digamos tiene la primera oportunidad diez por avanzar lobos al ataque por el back número 9 prepara disparos la escuadra digamos viene el centro ahí con problemas le alcanza a tomar bien el jugador de lobos pero también llega sin mayor inconveniente el número 13 digamos Aldo Emilio Aldo llegando de inmediato 34 segundos última jugada seguramente seguramente de este tercer cuarto del encuentro y vamos a ver segunda oportunidad hay algunos ajustes a la ofensiva para lobos cambian de lado los receptores viene buscando pase llega la presión y lo van a tomar lo van a capturar vemos en la acción al número 9 y número 12 el número 9 Jonathan y número 12 Saúl se escuchan los silbatazos finalizan las acciones del tercer cuarto del encuentro y ahora si es todo doleado para el equipo de lobos 26 a 0 el marcador aquí en el campo de lobos Toluca gracias por acompañarnos lleguen sus comentarios sus saludos así que bueno venimos con la cuarta oportunidad vamos a ver seguramente se la juega el equipo de lobos no tiene más último ya cuarto de este encuentro de la categoría Hornets entrega el balón al corredor y no le va a permitir el paso la escuadra llegamos por medio del número 44 Alejandro García Saúl este es el jugador encargado de tener el ataque ofensivo de los lobos primera oportunidad 10 para avanzar ahora si número 2 a los controles Iker Alejandro se la entrega el corredor que busca por el centro un hueco se lanza fuerte y de buena manera Oscar primera oportunidad Dios puede avanzar vienen los garros a los controles Iker entrega el balón nuevamente al corredor si no me falla la vista era el número 8 José María Costa ganó la una la una perdón así ya empieza a levantarse con el balón segunda oportunidad 7 para avanzar para el equipo de grandes se alcanza a librar de los taclos sigue moviendo las piernas lleva los bloqueos lo alcanzan a empujar y sacan a Iker del terreno de juego número 2 hace la grande cuando parecía que ya lo habían capturado le otorga una buena cantidad de yardos a su equipo primera oportunidad 10 para avanzar guardado la gran cantidad de árbol que no se puede defender el poder de árbol que no se puede desplazarse a su equipo y la gente se puede a su equipo de árbol Segunda oportunidad Se ocupa para avanzar Iker se la entrega a su compañero Número 8 Ya antes mencionado la ONU José María Costa Una yarda para avanzar El equipo de llanos Una yarda del primero y es Vamos a ver Iker se la entrega Al corredor Que va a ser capturado Del neviato Cuarta oportunidad Cambio de coreback Ahora vemos que estaba al mando Número 13 viene José María número 8 Ahí en la jugada Que le otorgaba Aldo Emilio Número 13 Que era el jugador Que ahora estaba al mando De los Gamos Primera oportunidad 10 por avanzar El equipo de Gamos Está nuevamente A los controles Fereback Número 13 Aldo Emilio Aldo Emilio Que mandando a la ofensiva De Gamos Estos últimos minutos Vamos a las secciones Por lo pronto aquí a la emparrillada Un receptor en cada costado Del terreno de juego No logran conectar con este receptor número 88 Viene la cuarta oportunidad Viene la cuarta oportunidad Entrega el balón al corredor Número 29 Vuela ya un pañuelo Sigue moviendo las piernas Hasta que por fin derriba a la Isaac Lo termina derribando El número 10 de Lobos Toda madre Lear de la espalda Y las piernas Primera oportunidad Dios por avanzar La escuadra de Lobos En las últimas ofensivas Que va a tener en el encuentro Quedan los jugadores lesionados Uno de cada escuadra Bueno parece que es digamos El jugador lesionado Ya entran las asistencias médicas Piden distancia a sus compañeros Segunda oportunidad El equipo de Lobos ya A nada pues de firmar La derrota en esta En este segundo partido En la categoría Hornets Primera oportunidad 10 por avanzar De seguro quieren buscar La anotación Para no quedar en cero Ya no se va a conseguir Y lo escuchan De la tribuna visitante A festejar Porque finaliza el encuentro Y de esta manera Finaliza el encuentro Amigos 26 a 0 Lo gana la escuadra Digamos Un buen espectáculo El equipo visitante También el de casa Nos ofrecieron Un gran encuentro Aquí en el campo El equipo de Lobos Toluca Se lo lleva La escuadra visitante Uno y uno En estos tres Que vamos a tener El día de hoy Aquí en Metepec Así que bueno Vamos a ver Qué nos dicen Los siguientes jugadores La siguiente categoría Aquí se despiden Deportivamente Ambas escuadras Para dirigirse Y corras A las tribunas ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Gracias por acompañarnos El marcador final 26 a 0 Se lo lleva la escuadra de Lobos Toluca Digamos una disculpa El 26 a 0 favoreciendo a la escuadra Digamos 0 puntos para Lobos Toluca ¡Gracias!